La Patria Gaucha Cuando nació la Patria Gaucha, yo estaba, era edil departamental en aquella época, por supuesto que recuerdo perfectamente, fue una fiesta relativamente pequeña, más grande que las que tradicionalmente se hacían, organizadas por Patria y Tradición, allí en la Laguna de las Banderas, pero era una fiesta de dimensiones todavía muy pequeñas, y esto le estoy hablando ya por el año 1987, más o menos, en que se dio la primera edición. Bueno, de ahí para adelante yo he asistido, he participado en todas ellas, y después me toca, a partir del año 1995, en que pasé a ocupar la Intendencia Departamental, me tocó, bueno, en tres periodos, estar al frente de la Intendencia, que, como se sabe, juega un papel fundamental, y es el horcón fundamental en la organización de la fiesta. De manera que conozco la fiesta desde los comienzos, y siempre concebía la fiesta como una fiesta de integración. Bueno, primero, en el sentido de integrar, en base a un valor cultural fundamental en nuestra sociedad, que son nuestras raíces, que es la raíz, la cultura criolla, la cultura gaucha, que, como siempre lo he dicho, no solamente abarca el territorio nuestro, acá en el departamento de Tacuarembó, abarca todo el territorio uruguayo, la provincia oriental, y también tiene sus ramificaciones, su misma identidad cultural en el litoral argentino y en zonas del sur del Brasil, fundamentalmente el estado de Río Grande del Sur. De manera que, por ese lado, responde a la idea de fiesta de la patria gaucha. Después de 35 años, que estoy en la comisión de patria gaucha, siempre he tratado de que patria gaucha vaya más allá de la simple fiesta del tradicionalismo. Que sea como tú bien lo dijiste, y lo dijo el ministro de Cultura, es un rescate de nuestras tradiciones que se presentan en patria gaucha en esos siete días. Entonces, eso nos tiene que llenar de orgullo a todo aquel que se sienta de Tacuarembó. Porque es una fiesta que es de Tacuarembó, y que tiene la camiseta de Tacuarembó. Algunas veces mirabas tristemente, desde el cansancio como se iban los días, y con sonrisas, y con sonrisas celebraba la vida, y hoy, sonreíselos nadie. Y me fui, caminando hacia adelante, sin pensar. O pensando pa' no quebrarme, y me fueron seduciendo los demonios de la tarde. Y fue una fiesta chica que comenzó como lo que era una jineteada. Poco a poco fue creciendo, y era solamente una margen de la laguna. Después, se hizo toda la laguna, y fue creciendo año a año, se mejoró el escenario, se fueron mejorando las tribunas, se fueron mejorando los espectáculos. Nos tocó estar del otro lado, fuimos integrantes de la comisión de patria gaucha. Realmente, hay que valorar el sacrificio de toda la gente que participa de patria gaucha. Hay gente que piensa que esa gente está buscando un beneficio propio personal, y ahí no hay nada de propio ni de personal, hay un despojo de horas de familia, de estar dispuesto a mucha calentura, en pos, y con un único motivo, que es el promover la tradición, y el que la patria gaucha sea el éxito que es hoy. Entonces, hay muchísima gente que ha pasado y que hoy ya no vive, y que ha hecho la grandeza de esta fiesta, y hay mucha gente que hoy día está trabajando y hace de la grandeza de esta fiesta. Pero creo que en el arquitecto Hugo Pereda, creo que de alguna manera se resume lo que es la presencia de los ciudadanos honestos y de bien, que son capaces de dar de su tiempo y poner lo mejor de sí. Bueno, no es fácil estar ahí, hay muchas presiones, hay mucho de amargura, hay mucho de tristeza, pero también hay mucha satisfacción cuando las cosas salen bien. Recordar a Don Homero Formoso, el Ratón Ortiz, tanta gente que hoy no está, comunicadores, hacedores, luchadores de la tradición, que realmente marcaron un tiempo, plantaron un mojón, y que creo que ese mojón es el que nosotros tenemos que saber cuidar y que tenemos que saber proyectar. Lo recuerdo como uno de esos momentos de la vida que uno atesora para siempre. En mi caso particular, fui integrante de la comisión, porque era secretario de Turismo en la administración de Sergio Chiesa, y esa secretaría tenía como un rol de coordinación. Así que cuando me senté, recuerdo en aquella mesa larga de la intendencia, al lado de gente con tanta capacidad, con tanta experiencia, y con unos cuantos años más que yo, fue una experiencia inolvidable. Transitamos por esa edición, no recuerdo qué número, y ahí me di cuenta de lo que en definitiva representa la fiesta, en cuanto a la organización, porque no creo que mucha gente sepa la extraordinaria complejidad que tiene para que todo funcione como funciona, que al final de cuentas es lo que cuenta, o sea, lo que se lleva a la gente es la buena organización. Y la fiesta no ha defraudado a pesar de que ha pasado tanto tiempo. Y allí me di cuenta de que cada cosa tenía su detalle, el detenimiento en que todo saliera perfecto, y después, bueno, vivir la fiesta, en mi condición también de integrante de la comisión, era un orgullo, o sea, definitivamente, fue un privilegio. Vieron, me dijeron que iban a hablar de Tacuarembó, viste cómo lo esperé, ¿no? A los dos, termo, mate, en mano. Fue así, habrá recuerdos. Y más de la patria gaucha. Yo creo que para todos los que vivimos en Tacuarembó, tuvimos la posibilidad de estar en Tacuarembó, y unos se vinieron a estudiar, y por ahí se quedaron acá, y otros regresaron. La patria gaucha fue como una cosa que nos marcó a todos, o por lo menos yo lo siento así. Por supuesto que ahora hago una composición del lugar, y creo que esa patria gaucha a la que yo fui y mis amigos, no es la misma patria gaucha de ahora, ¿no? Que tuvo un crecimiento exponencial, es un festival que no es solo conocido acá en todo el Uruguay, sino a nivel internacional, es impresionante. Creo que me voy a asombrar cuando llegue a esa patria gaucha, porque claro, hace muchísimos años que no voy. Y como te decía, esa patria gaucha era el esperar la patria gaucha, esos días, el juntarse para ir a la patria gaucha, pasar todo el día en la patria gaucha, de noche ni qué hablar, y era esa reunión de amigos maximizada por un festival que es espectacular. Yo lo viví, me parece que fueron los años, yo siempre cuento esto, mi adolescencia en Tacuarembó, tengo los recuerdos intactos, pero intactos de todo, y se ve que fue lo que más recuerdo de la vida es esa etapa. Uno siempre creo que guarda los lugares y las etapas donde fue más feliz, y creo que una de ellas, después por supuesto la vida va mutando, y tenés nuevas cosas, generás nuevos recuerdos, pero ese puntual de la patria gaucha es impresionante. Cuando de noche te miro, me arrancaría el corazón, y te doy besos dormido, y es una fiesta que durmó.